¿Qué ocurrió en nuestra ciudad? Tantas veces hablamos, Gabriel, del robo de cables y sus posibles consecuencias fatales para los delincuentes. Contanos qué pasó. Buena mañana. Buena mañana, Sonia. Estamos en Richeria, el 3900, barrio Alvear, donde esta mañana los vecinos vieron una persona sin vida colgando de cables, exactamente en este lugar. Estamos en la terraza de Juan Carlos, él es el hombre que hizo la denuncia, que escuchó anoche unos pasos. Exactamente en ese lugar se hacía una persona ya sin vida. Juan Carlos, ¿qué es lo que escuchaste? Contame, ¿qué pasó? Sí, sentí que andaba por arriba de los techos y después no sentí más nada. ¿Eso fue anoche? Anoche. Y hasta mañana, cuando me levanté, abarré la vereda, vi que había un tipo colgado ahí los cables, ya quemado. ¿A qué hora de la mañana fue esto? ¿Encontraste un cuerpo entre los cables? Exactamente, a las 6 de la mañana. Quiere decir que este subió más o menos a las 2 o a las 3 de la mañana. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Llamaste a la policía? Y llamé al 911. Llamé al 911 y vinieron. ¿Cómo pensás que subió? Porque subió por tu techo. Subió por la terraza mía, subió por la terraza mía, subió por el techo de chapa del galpón de Ingenés. Tenés pinchos por todos lados, es decir, desde ahí abajo el aire acondicionado tiene pinchos. Todo está con un montón de medidas de seguridad y subió igual. Y subió igual, y subió igual. Pero no es la primera vez, ya subieron como 4 o 5 veces. Porque los artefactos de la luz los robaron 3 veces. El alumbrado público ya no me quería poner más la luz, porque dice, si la ponemos de vuelta lo van a robar. Entonces cambiaron de posición los balastros, lo pusieron más lejos. ¿Esto lo habían robado? Claro, lo habían robado y pusieron los balastros más lejos y es donde quedó el tipo ahora pegado. Donde el hombre fue hoy y quedó sin vida, este hombre de entre 40 y 50 años, eso había sido modificado porque te estaban robando constantemente porque accedían por tu terraza. Exactamente, exactamente. Exactamente, roban el balastro, el balastro que tiene la luminaria. Cada luminaria tiene un balastro. Y ellos vienen a buscar los balastros. Y quedó con la mano enganchada. Y también, podemos ver, quedó con la mano enganchada y todo el cuerpo tendido sobre los cables. ¿Cómo quedó este hombre? Sobre los 4 cables de alta tensión. ¿Qué pensás que le puede haber pasado? Y quedó el ocrutado seco ahí en el acto. Claro. Imaginá, son cables trifásicos y monofásicos, estaban todos juntos. Es impresionante, Sonia, cómo tiene aquí Juan Carlos, además, su casa toda blindada. Porque dice, los escucho, y lo escuchó a las 2 de la mañana, se levantó esta mañana y había un hombre colgando los cables. Claro. Nosotros estamos desdibujando, blureando, se dice en tele, la imagen, bueno, por cuestión ética, ¿no? Es una impresión, es una persona fallecida, pero se puede ver que su brazo está tomado de los cables. Viste cuando somos chiquitos y te dicen, ojo con la heladera que te podés quedar pegado, pegado, porque la reacción de la energía sobre la mano hace que se cierre. No es que te vas a quedar pegado literalmente, se cierra la mano por la energía que transita por el cuerpo.